Mi gente, bienvenido a un video más, gracias por entrar Juan La Fiera Soto se calienta en este partido Y es que el caballete va rumbo a los 35 home runs en esta temporada Señores, y el ministro de la defensa, Mr. Manning Machado Das dos bolas cerca, te voy a presentar todas estas entradas Pero antes, suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo, bro, dándale Señores, Juan La Fiera Soto en el primer inning, damas y caballeros Con persona en la segunda base Conectó una línea por todo el shortstop, dirigiéndose al left field Quien viene para la goma, Juan Soto lo intenta hacer doble Y lo capturaron en segunda base Puesto out, Juan La Fiera Soto, señores Increíble entrada por Juan Soto, señores Pero nada más y nada menos que el ministro de la defensa Mr. Manning Machado Garrote por todo el left field La sacó de línea el ministro de la defensa Está caliente a todo dar, damas y caballeros Y en el sexto inning, San Diego perdiendo 4 carreras por 7 El ministro se doblega otra vez y conecta un garrotazo por todo el right field, señores El número 2 de este partido por el ministro de la defensa Mr. Manning Machado, caliente, señores, tras tener un pequeño slump en estos últimos partidos De la defensa a todo dar en esta campaña Pero Juan Soto, señores, con el partido empatado Corredores en las esquinas, arremete con un garrotazo, señores A lo Adrián Beltré, por todo el right field, señores Juan La Fiera Soto se cautiva en este partido, damas y caballeros Y conecta el número 29 de esta campaña Juan Soto, señores Increíble lo que está pasando con este caballete Pero antes de suscríbete, comparte, comenta, da like Para seguir creciendo, bro, dátale